saludos saludos bendiciones para todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales tanto facebook como youtube les compartimos un nuevo vídeo nos encontramos en un lugar muy bonito y en ese momento nos encontramos acá en el parque estamos viendo lo hermoso que está este parque y así como podemos observar pues aquí está con mi sobrino de que hoy nos quisimos venir a conocer este lugar estos lugares muy bonitos por cierto esperando que les guste pues este vídeo que les voy a compartir agradecemos a los que nos apoyan los que se suscriben también a los que nos siguen a través de nuestra página de facebook así que esperando que les guste el vídeo hay disculpas si se escucha un poco mal el audio ya que está corriendo mucho aire y pues nos afecta un poco el audio y podemos contemplar la iglesia que está ubicada acá así que les vamos a mostrar la fuente que está por acá es un parque muy bonito así que les saludamos a ustedes pues que nos siguen a través de la red de nuestro canal sociales, hermosa la iglesia de Sinoapa o Cotepec, más común, que quiero ver. No, 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 no. Así que nos vamos a encontrarmos a el hermoso pueblo de Sinoapa. Es la primera vez que estamos por acá. Y a mí pues siempre me gusta conocer los lugares, especialmente donde está ubicada la iglesia católica. Y pues aquí está haciendo un poco, está corriendo un poco de aire. Es por eso que se va a escuchar un poco mal el audio, pero sí, esperando que les guste este video que les estamos viendo. No, 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 no. No tuviera abierta la iglesia si entrara a la iglesia. Si no, a poco está aquí. No, 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 no. Gracias.